Presupuesto 2016, ¿un presupuesto para la igualdad? Bueno, yo creo que los países de América Latina dan grandes lecciones sobre lo que se puede hacer. Hay por lo menos tres áreas de acción. Una es empleo, generar empleo, generar empleo formal, bien remunerado, respetando los salarios mínimos, incluso aumentándolos en la medida que aumenta la productividad, respetando las condiciones laborales. Todo eso favorece la creación de un mercado laboral que funciona a favor de los empresarios y a favor de los trabajadores. Entonces eso sí puede contribuir a mejorar la igualdad. Otra área es la de educación. También en América Latina, la experiencia en los últimos años ha demostrado que al ampliar la educación, se reducen las diferencias en los más educados, los tremendamente educados, los que han tenido privilegios en ir a colegios privados, universidades en el exterior. El ingreso de ellos disminuye en comparación con los demás, que tienen acceso a educación pública de mejor calidad y que se extiende. Entonces ese me parece que es otra área, implicaría fortalecer la cobertura y la calidad de la educación pública. Y finalmente la otra lección de América Latina es que los programas sociales también pueden ser muy efectivos. Programas que pueden incluir transferencias condicionadas de efectivo a las familias muy pobres, siempre que eso esté condicionado a que los niños y niñas vayan a la escuela, vayan a los centros de salud y que se haga de una manera muy sólida, neutral, técnica, donde las familias identificadas lo son con base en sus ingresos. Se beneficia a las familias realmente pobres, no a las familias que por consideraciones políticas se cree que pueden recibir ese beneficio a cambio de que después estén favores.